Biden impulsa nueva regla que busca acelerar la deportación de migrantes que piden asilo. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca impulsar esta nueva regla para expulsar con mayor rapidez a aquellos inmigrantes que sean considerados un riesgo para la seguridad del país. Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional señaló que Estados Unidos sigue enfrentando un significativo número de inmigrantes, por lo que esta nueva regla permitirá procesar a las personas que tengan posibles nexos con el terrorismo y a otras amenazas para el país. Esta regla aplicaría en el estado inicial de la petición de asilo, es decir, cuando la persona migrante realice la primera entrevista con el personal encargado. Este último puede determinar el riesgo de conceder o no el asilo, así como su posterior expulsión del país. El Departamento de Seguridad Nacional señala que el proceso actual puede llegar a representar un peligro para la seguridad, ya que alarga la expulsión de este tipo de personas. Se espera que esta nueva norma entre en vigor durante el verano. Recuerda suscribirte, compartir y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas noticias.